¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un problema con el móvil muy serio? No. Tienes que ir a un terapeuta, pero ya. ¡Ay, que Adrián, que no me hace falta ningún terapeuta! ¡Daniel! ¿Que no voy a ir a ningún terapeuta? Conozco a la mejor de todas. Es una excampeona de ajedrez que se retiró y se hizo terapeuta y ahora es capaz de resolver cualquier adicción a través del ajedrez. ¿Pero qué tendrá que ver el ajedrez con la tecnología? ¡Que no voy ni loca! Lo malo es que habla ruso, pero... tenéis la ventaja de que yo soy su traductor. Siente el tablero de ajedrez. Siente las figuras de ajedrez. En este momento solo te preocupa tener el móvil entre las manos. ¿En serio me estás haciendo esto delante de la gran arinca Popov? Popov. ¿No es Popov? Yo te decía, Popov es un hombre, Popov es una mujer, ¿verdad? ¿No entiendes que yo soy como un hombre? Pensé que era Popov. Si me llamas Popov еще una vez, entonces yo te acoliré conmigo, ¿verdad? Primero pregúrido. Bueno, como sea. ¿Podemos centrarnos un momento en Pepa aquí presente? Ah, sí, es verdad. Pepa, ¿por qué es tan importante tener un teléfono en manos cada día, cada día? ¡Pepa! ¿Qué te está preguntando la gran arinca Popov? ¡Popova! ¡A la segunda prescripción! ¿Por qué no puedes dejar el móvil? ¿No te da vergüenza? ¿Y por qué me va a dar vergüenza? Todo el mundo está todo el día con el móvil y a nadie le da vergüenza. ¿Por qué no puedes dejar el móvil y a nadie le da vergüenza? Que la que no se pone bragas, las costuras le hacen llagas. O sea, que no existe vergüenza en la ciudad del pecado, ¿no? Sí, eso también. ¡Ah! ¿Vean estos peones? ¡Añad todos! Porque ellos todos miraron su móvil en el teléfono. ¿Los peones son los pecadores de la ciudad o algo así? ¿Van хочется de pésar? ¿Y le carállé voy? ¡Ah! ¿Qué le voy a pedir, ángel? 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 Estoy muy orgulloso de ti Hoy no has mirado el móvil en todo el día La verdad que el ajedrez Me ha cambiado la vida Sí Incluso me he bajado una nueva aplicación de ajedrez al móvil ¿Qué? Y estoy compitiendo en un montón de campeonatos Ganando puntos hasta dinero No, no, no Y subo mis mejores partidas en Instagram En MySpace, en Twitter ¿Qué dices si MySpace no existe? ¿Qué? Tienes que dejarlo Tienes que deshacerte de este aparato infernal Tienes que tirarlo Romparlo La terapia lo ha empeorado todo ¡Maldita sea serinca Popó! ¡Popó va! ¡Ricia, predo, prestenia! ¡Socorro, Pepa! ¡Ayúdame! ¡Papá! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido, Pepa! ¡Has tirado tu móvil! ¡Sí! ¡Has superado tu adicción! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Sí! ¡No! Gracias por ver el video.